Buenas, Torri, ¿cómo estás? Hola, guapa, muy bien, ¿y tú? Bueno, pues encantada de saludarte en un sitio de más emblemático de Orduña, ¿no? Porque, ¿dónde estamos? Así es, estamos en la Fuente de la Choza, que es uno de los sitios naturales más bonitos de todo Uxcadi. Y mira qué orgulloso él. Falta algo. ¿Y qué es lo que falta? Pues que te pongas a adelantar. Sí, es verdad. Está aquí la tierra. Pero ya sabes que te lo tienes que ganar. Bueno, ya le vamos a ver. ¿Tú crees que sí o que no? Yo creo que sí. Bueno, vemos aquí los ingredientes en crudo de estas alubias, plato de cuchara, que aquí lo tomáis también en época de calor, es más de época de frío, cuéntame. Normalmente es una comida de invierno, pero... En verano también, joder, para eso somos debilados. ¿Tu nombre verdadero no es Torri? Mi nombre es José María Pedrajas. ¿Y por qué te llaman Torri? Porque de chaval merendábamos casi todos los días Torrijas y al final yo me quedé con Torri. Es decir, que tu nombre también está relacionado con la gastronomía. Exactamente. Qué maravilla, porque eres muy cocinillas, a mí me han dicho. Bueno, aficionado. Y también aficionado al Barça, por lo que puedo ver. No, 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 no. De eso nada, al Atleti. ¡Ao, para el Atleti! Este año vamos a ganar. Claro, es que el mantel que tenemos es significativo, ¿eh? Ahora ya te has desahogado, ¿eh? Ya me puedes hablar de los ingredientes de esta receta. Mira, tenemos una alubia que es de guernica y luego lleva los sacramentos, lleva morcilla, lleva chorizo, tocino ibérico de papada, costilla y luego toda la verdura. La digestión, después, ¿qué tal va? La digestión cojonuda. Se quema bien con vino y luego un gin toni y adelante. ¡Ao, para el Atleti! ¿Cómo elaboramos este plato? Pues mira, ya cuando las alubias se están hirviendo, vamos echando toda la verdura, echamos todos los sacramentos. Y así durante dos horas. Cuando el Atleti está a punto de marcar un gol, ¿qué decís? Bacalao, 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 bacalao. ¿Y dónde está aquí el bacalao? Hombre, el bacalao no tiene nada que ver con esto, con las alubias, porque los de Bilbao hacemos lo que queremos. Ah, claro, pues venga, yo voy a probarlo y así yo también voy a hacer lo que quiera con el delantal. ¿Sí? Prueba, prueba. Vamos a ello. Sacramentos, sacramentos, sacramentos. ¿Te has ganado el delantal de aquí a la tierra? Gracias. De lo bueno que está, madre mía. Muchas gracias, muchas gracias. A ti, por cocinar así de bien y por hacer que no se pierdan las recetas tradicionales. Que aproveche, Torri. Que aproveche. ¿Y tu cuchara? Gracias. Pues venga, vea por ella. Aúpanle a ti, ¿eh? Así me lo como yo, ¿sabes? Está buenísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!